En América Latina y el Caribe se calcula que las pérdidas de alimentos alcanzan el 12% de la producción total, lo que equivale a unos 220 millones de toneladas al año. Este fenómeno sucede en un contexto donde 42 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa. Buscamos soluciones innovadoras para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en Centroamérica y República Dominicana. Las propuestas ganadoras recibirán un capital semilla de hasta 10 mil dólares para la implementación de la solución. Además, podrán participar en un programa de preaceleración. La última fecha para postular es el 27 de septiembre.